Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de un juego que no he traído nunca al canal, ya sabéis que estamos en cerca de Halloween, y oye, pues qué mejor momento para empezar a traer vídeos de este estilo Bienvenidos a Viernes 13, el videojuego competencia directa de Dead by Daylight y ahora está rebajado a 18 brazos de casi 40 en Steam, así que nada chicos quería traeros mi primera partida, pero ha sido tan lamentable y quería traeros la segunda, pero ha sido tan lamentable que se ha ido todo mi equipo y me he quedado solo con Jason y le he dicho, oye tío, ese amigo mío y me ha dicho, no, y me ha abierto la boca por rachos, rach, y me ha quitado la mandíbula ha sido muy guay, así que nada, tengo nivel 4 como estáis viendo, muy triste, muy lamentable ha sido esto, pero bueno, no me entero de nada sé lo que hay que hacer, pero no me entero entonces hasta que no me vaya acostumbrando pues es lo que hay, y mira, si este vídeo queda lamentablemente divertido, pues lo subiré, ¿vale? He visto un montonazo de vídeos sé, en principio, lo que hay que hacer que evidentemente es escapar de Jason, ¿vale? con diferentes formas, cumpliendo diferentes objetivos según como quieras escapar pero tío, es que me destrozan la vida o sea, ¿qué quieres que te diga, vale? quiero enseñaros rápidamente el menú podemos seleccionar preferencia de regeneración para salir de forma preferente como un Jason o como un superviviente en esta ocasión yo voy a jugar pues con nuestro amigo Kenny Riddle, que es un poquito estándar en todos los aspectos y tengo una serie de mejoras que se consiguen de forma aleatoria con puntos a medida que vas jugando partidas y Jason, pues tenemos Jason prácticamente de todas y cada una de las películas así que, nada, vamos a ir directamente a partidas rápidas seleccionamos Europa y he de decir una cosa sé lo que hay que hacer me he visto vídeos sé que hay que conseguir los diferentes objetivos según la manera que quieras escapar pues en coche, llamando a la policía y demás lo que pasa es que como no me conozco los mapas no me entero de dónde tengo que ir entonces muero y muere todo mi equipo y en este juego lo que sí que me he dado cuenta es que hay una cantidad de Raid Squitters pero a lo bestia en cuanto Jason le pilla a uno se tiran de la partida, tío es impresionante las dos partidas que he jugado ha ocurrido lo mismo y al final me he quedado yo solo con Jason y no habíamos hecho ni siquiera un objetivo para poder escapar en algo ni echar la gasolina en el coche ni conseguir las llaves nada lo bueno que tiene este juego es que tiene chat por proximidad y a la gente le gusta mucho rolear vale me he encontrado uno de los Jason en plan poniendo voces yendo a por los perientes no sé ha sido bastante divertido lo que pasa es que no he hecho nada en la partida porque es que ni siquiera sabía cómo correr sin hacer ruido que es pulsando la X vale no sabía ni cómo activar el chat de voz que es con la T ese tipo de cosas vale lo que tenemos que hacer en este juego es básicamente evidentemente escapar de Jason pero se basa principalmente pues si DVD es reparando generadores en este juego es buscando las casas buscando en los cajones y demás vale que es lo curioso que tú no sabes realmente cuándo está Jason cerca de ti hasta que no empieza a ver como un fallo de VHS vale pero no sabes qué habilidad está usando puede utilizar un Shift un Teleport puede lanzar navajas pero bueno cada Jason tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles vale no me quiero entretener vamos a ir directamente a la partida porque tarda un poquito vale la base de jugadores en PC por lo menos no es muy grande pero en Xbox y en Play 4 también podéis jugar al juego así que nada chicos vamos directamente a la partida que salga lo que salga y si os gusta si os lo pasáis bien yo que sé lo que sea os agradezco un montonazo que pulsáis ese botón me gusta y así por lo menos yo entiendo que queréis más vídeos o que os mola y demás y dejadme en los comentarios pues consejos pues lo que os dé la gana chicos vale pero todo siempre buen rollo así que nada vamos a seleccionar preparado y como veis aquí en el menú pues tenemos que preferencia tiene cada uno de los jugadores pues el personaje que va a jugar si sale como superviviente o el Jason que va a utilizar si sale como Jason evidentemente como Jason Borges así que nada chicos vamos directamente para allá a ver que es lo que sucede y let's go chicos Crystal Lake los tres vídeos que he intentado grabar contando este han sido en Crystal Lake chaval que pasa con este mapa es nuevo o porque es uno de los pequeños o no lo sé chicos bueno vamos a ver que es lo que sucede no he salido como Jason vale ha salido Koray como Jason así que nada que empiece la partida y que sea lo que Dios quiera chicos si sale lamentable pues sale lamentable es lo que hay no hay más let's go vamos para allá a ver cuántos quedamos al final de la partida no vivo sino en la partida digo que es el de agua si pues let's go a ver que pasa chicos vale vámonos vamos a ver que encontramos en esta casita ya vuelvo a estar solo tío otra vez siempre aparezco solo tío y el resto de mis compañeros relativamente cerca entre ellos está lloviendo no veo un cagao ya está al lado mío tío ya está al lado mío tío vamos a ver si puedo cerrar madre mía madre mía ya muero vámonos ha salido al lado mío tío voy a entrar voy a entrar a ver si puedo conseguir a ver si puedo conseguir algo tío vamos a cerrar aquí menos mal que ha sido al principio que no tiene ninguna habilidad de momento mira a ver que hay aquí nada nada dame algo hombre bueno por lo menos tengo un arma para defenderme vamos a cerrar seguramente venga para acá cierro no estoy teniendo suerte macho no hay nada aquí joder chaval vámonos voy a irme con un compañero porque está viniendo directamente a por mí ¿sabes? este está FK vámonos cuidado voy a ir con mis compis tío menos mal tío que he conseguido escapar ahí ya están hablando entre ellos están hablando es lo bueno que tiene este juego vale vamos a ver que ocurre solo tengo esto no he conseguido encontrar nada dentro de los armarios y estos parece ser que tampoco tío vámonos me voy aquí a ver si hay algo aunque esto está revisado pero bueno venga he cerrado con llave no debería hacer eso la verdad bueno no vamos a dejar así viene a por mí tío vaya focus chaval bueno es que están mis compañeros cerca me voy me voy creo que ya ha pillado alguien creo que ya ha pillado alguien vale han tirado una bengala vamos a entrar aquí a ver si tengo suerte macho no he encontrado nada vale esto está cerrado bien esto está registrado todo vale vamos a ver vale tenemos dos objetivos hechos esto tiene que molar un montonazo jugarlo con colegas pero un montonazo vale es lo mismo vale han llamado a la poli tubería no sé pinta bien no vamos a cerrar las puertas en cuatro minutitos viene la poli que está aquí de hecho vale vamos a ver no sé si salir por aquí voy a salir por la ventana yo creo tengo una casa al lado ¿tengo alguna ventana cerca? nada macho vale no puedo salir por esta pero por esta sí vale venga esta seguramente también esté cerrada sí también vaya focos me está haciendo tío seguramente no tenga que llevarlos donde están mis colegas ¿sabes? pero tío yo que sé pues yo lo madre mía está la cosa chunga ¿eh? míralo ahí está ahí está ahí está Jason no le he dado me ha matado ya la primera tío me ha quitado la cabeza joe macho lo he intentado pero es que no puedo hacer nada tío he muerto muy fuerte tío decapitado tío no he podido hacer nada macho joe tío y la gente aquí con rifles ¿sabes? va a intentar escapar mira por la por el por el bote tío he intentado huir a saco me he intentado acercar me he quedado sin estamina ha ido directamente a por mí tío o sea vaya lamentable ha sido muy lamentable pero bueno supongo que esta es la experiencia de muchos jugadores uh ¿qué ha pasado aquí? ¿he aparecido como Tommy? pues como dependáis de mí lo lleváis claro una sartén la sartén siempre es buena hombre entre el rifle y el sartén yo creo que la sartén es más efectiva ¿no? vale no sé qué hay que hacer con él pero tengo una escopeta voy a ver donde están espero que sea disparar como en el resto de shooters humanos por favor queda un minuto para que la poli venga ¿eh? voy a ir con este compañero vale vamos a ver no sé muy bien dónde va pero yo yo la sigo ¿qué es aquí? ¿dónde hay que ir si llaman a la policía? es que no tengo ni idea tío pero sí esta es una de las salidas ¿no? vamos a ver no sé si esto lo estamos haciendo bien o no la verdad no tengo ni idea tío pero yo voy con ella hola tengo un rifle hola soy Tommy encantado de conocerte mi rubio es natural vamos a ver quedan 8 segundos 7, 6 ahora están en la otra punta es que no tengo ni idea tío pero en fin vale ¿dónde tenemos que ir? ah vale tenemos que ir a la otra punta estoy haciendo ruido pero bueno yolo a ver si puedo escapar lo suyo es ayudar a los demás ¿no? con este personaje no hacer lo que estoy haciendo ¿no? sí pero es que él se puede teletransportar a esta zona directamente ¿sabes? puede hacer pum y se teletransporta ¿sabes? toma ya de lleno me la aspiro creo que he hecho bien ¿no? he hecho bien porque he ayudado a mi compañera ¡bien! he hecho bien ¡sí! jajaja me siento súper poderoso ahora mismo jajaja bien bueno no sé bien bien he acertado mi disparo me han decapitado de inicio pero plaga vamos a observar al resto de jugadores porque creo que si te quedas te dan un plus a lo mejor debía haber vuelto o pero claro es que eso si iba a quedar conmigo está diciendo va el tío este se ha pirado que grande creo que lo he hecho bien ¿no? me siento súper bueno el siguiente queda este queda este compañeros madre mía estoy feliz es mi primera partida que he escapado aunque me ha ido de capital al principio jajaja toma ya está recuperando de esta mina para poder escapar tío que grande tío jajaja si me siento súper feliz ahora mismo pero esto con colegas tiene que ser la risa en plan aquí están las llaves aquí está encontrado esto vámonos por aquí ¿sabes? en plan así eso tiene que estar guapo vamos a ver que le pasa aquí al compañero con su chaqueta ahí todo molona solo queda este ¿no? sí solo queda él dios 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 el lagazo que tiene ¿por dónde está? no puedo ver el mapa venga va madre mía que me ha tocado a Tommy por haber muerto mira hace el mapa o el shift mira no utiliza el shift ¿no? y se lo carga toma como a mí tú has sobrevivido me encanta como matiza ¿vale? tú has sobrevivido joder tío pues ha sido inesperado pensabas que había caído así rápidamente vamos a ver cuántos puntos nos han dado no sé para ser el primer vídeo que he subido estoy contento la verdad y ha ayudado a uno de ellos y ha ayudado a uno de ellos 150 puntos ¿por qué? antes me has dado 1500 que poco no sé muy bien por qué pero bueno yolo joder pues ha estado guay tío ha estado guay luego cuando termina la partida ah 1850 ah esto mola más esto mola más chicos esto mola más entonces luego si no te sales de la partida te lleva otra vez al lobby ¿vale? para que sigas jugando en ese mismo lobby y vaya entrando gente nueva pues nada chicos decirme que os ha parecido yo estoy no sé estoy contento ahora mismo estoy contento tío no sé es la primera vez que he escapado me ha tocado un personaje que el Tommy he salvado a una de ellas porque le he entretenido le he disparado le he golpeado directamente ha caído al suelo guay tío no sé para ser un jugador nuevo en este juego mola tío ha sido realmente mi primera partida normal de tres que he echado esta es la tercera así que guay dejadme en los comentarios que os ha parecido ¿os gustaría ver más? ¿os ha divertido? ¿os ha molado? pues por favor os agradecería un montón que me dejáis el botón me gusta y vuestro comentario nos vemos en el siguiente episodio chicos hasta la próxima segundo canal y en el canal de Twitch nos vemos chicos chao y en el canal de Twitch